En esta semana en la que el Imperial va a jugar el playoff para subir a segunda red, tocaba volver a hablar de una generación que lo hizo bastante bien, la generación del 99 en el Real Murcia. Y bueno, para los que no os recordéis, básicamente la generación del 99 fue aquella en la que había grandes jugadores como Josema, Meseguer, Carlos Palazón, Domi, que ahora repasaremos cómo le ha ido, y que llevó a ser líder de su grupo en División de Honor por delante de equipos como el Valencia y el Villarreal, aunque sí es cierto que luego cayó un poco en la clasificación, y llegaron a jugar un partido en Nueva Condomina frente al Valencia, que por cierto ganaron, y que televisó Gol Televisión. Para repasar un poco cómo le ha ido a cada uno, recordad también quién era el entrenador. El entrenador más que nada era Javi Motors, gran entrenador, que bueno, que está sonando de hecho para el UCAM, ha entrenado al Mar Menor, incluso entrenó al Real Murcia, el primer equipo, de manera interina. Y bueno, es un entrenador que ha ido progresando, es joven todavía, y fue el gran valedor de esta generación, primero en el División de Honor y posteriormente en el Imperial. Vamos a hablar un poquito de los jugadores porque, bueno, han pasado ya unos cuantos años y vamos a ver qué ha sido de cada uno de estos jugadores. Y empezamos por la joya de la corona, Víctor Meseguer, que bueno, está en el Valladolid, ahora mismo en puestos de ascenso directo. Se habla incluso de que si sube el Valladolid le tendrá que pagar 3 millones al Granada, y el Real Murcia podría, por derechos de formación, recibir hasta 350.000 euros. Así que está Víctor Meseguer, que más arriba ha llegado, y bueno, la verdad que su calidad era inmensa, y todavía, años después de salir del Real Murcia, está dejando dinero en las arcas, o podría dejarlo. Otro gran jugador, José Marraigal, jugó en el Real Murcia, lo hizo bien, se marchó traspasado al Español B, y bueno, desde entonces, pues, su carrera se esperaba más, del primo de Pedro León, ahora está en el UCAM. Bueno, eso sí, en el amistoso que jugamos en invierno, nos hizo un roto, y ahí está la opción de José Marraigal, que bueno, que hay que decir que todos estos jugadores siguen siendo muy jóvenes. José Marraigal, digamos que es el que está en un escalón más abajo de primera red. Luego, Silvente, un delantero que incluso llegó a jugar en primera red, con el SD Logroñés, y bueno, ahora mismo está en el Yeglano, con Adrián. Está teniendo algunos minutillos, y es un jugador que, bueno, se puede decir que dentro de lo que cabe, está consagrado en estas categorías. Bien, otro de los jugadores que llevó a jugar con el primer equipo, todos estos que estamos diciendo, llegaron a jugar contra el primer equipo, con el primer equipo. Y otro fue Carlitos Palazón, Carlos Palazón, que bueno, llegó a jugar con la época de Adrián, centrocampista, que está jugando ahora en el Molinense. Molinense que no ha entrado en playoff en tercera red. Ha tenido minutos, y bueno, ahí está, en tercera red, joven todavía, puede llegar lejos. Otro, Lalo. Lalo, que está en el Racing Cartagena Mar Menor, como se le quiera llamar. Si recordáis, llegó a jugar contra el Real Murcia, con el Peña Deportiva, en aquel partido en Aligante. Este es otro de los que está un escalón por debajo, como José Marraigal, en segunda red. Así que bueno, ahí está el bueno de Lalo, que bueno, está haciendo sus pinitos. Otro, media punta, calidad, Domi, empujante. Ha jugado, si no me equivoco, 29 partidos con la Minera, un club que ha subido a segunda red. Más o menos se puede decir que ha sido importante. Así que ahí está Domi, que bueno, otro que pintaba muy muy bien en esta generación. No llegó tanto a consolidarse con el primer equipo, como el caso de los dichos anteriormente. Pero ahí está, jugará la temporada que viene, si no pasa nada, en segunda red. Otro que está en la Minera, Javi Alonso, lateral derecho. También jugaba en esta generación. Y ha jugado bastantes partidos, 32 partidos con la Minera. O sea que se presupone titular y que va a jugar en segunda red. Y otro de los jugadores que a mí me ha llamado mucho la atención, muchos lo recordaréis, Adrián Melgar. Este llegó a jugar con el primer equipo, a tener ficha con el primer equipo. Ser ese teórico lateral izquierdo suplente, sub-23. Y sorprendente, pero es que ahora mismo está sin equipo. Según Byshofer, no ha jugado esta temporada en ningún equipo. Su última aventura futbolística fue en tercera red el año pasado. Llamar la atención a un jugador que incluso llegó a estar en el primer equipo, no llegue al menos a estar jugando hasta ahora. Y bueno, estos son los jugadores más significativos. Hay varios. Decir que fue quizá una de las últimas grandes generaciones o de la que más bombo se le dio en las bases del Real Murcia. Y fijaros, ¿no? Cómo cambian las cosas, que muchos de ellos no llegaron a consolidarse con el primer equipo. Y otros incluso han dejado el fútbol. Así que bueno, esperemos que la generación esta del Imperial que va a jugar al playoff pueda subir a segunda red. Sería muy bonito. Y quién sabe si en unos años tenemos que hacer el que fue de esta generación. Espero que os haya gustado el vídeo. Y como siempre, pues bueno, darle la gracia a nuestros patrocinadores. Tanto Notipical, como Región Online Murcia, como Profútbol Base. Y bueno, ya sabéis, vídeo exclusivo para YouTube si os gusta dejarla ahí. Y comentaros, comentarnos qué os pareció esta generación. Si os ha sorprendido el camino de algún jugador. Y qué tal. Chao.